Insertando animaciones de After Effects en Premiere. Soy Pedro Terrero y esto es Creatubers. Bueno, 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 ya basta de tanta solemnidad, maldita sea. Aunque quiero agradecer la recepción que tuvo mi anterior vídeo sobre la elipsis en el cine, el arte de la elipsis en el cine. En este vídeo vamos a hablar de un tema un poco más liviano, pero igualmente útil, porque vamos a aprender a insertar gráficos de After Effects en Premiere Pro. Como sabrás, seguramente, Adobe Premiere y After Effects se complementan estupendamente y puedes integrar animaciones que hagas con After Effects directamente en un proyecto de Premiere, lo cual es súper, súper, súper útil para no tener que estar renderizando los gráficos primero en After Effects y luego importándolos en Premiere con incompatibilidades de codes, con pérdida de calidad, etc. Así que lo mejor es integrarlos directamente recién creados en After Effects en Premiere para poder luego trabajar con ellos y renderizarlos o exportarlos ya en el vídeo final, lo cual es súper, súper, súper útil y nos ahorra millones de horas de trabajo. Además, si generas una animación que contiene texto en After Effects, puedes importarla en Premiere y cambiarla directamente, cambiar el texto que introduzcas en la animación directamente desde Premiere. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando creamos titulitos de estos que ponen el nombre y el cargo de alguien que estás entrevistando, por ejemplo, y necesitas hacer muchísimos títulos, pues lo más útil es generarlos, es cambiarlos, en este caso, directamente en Premiere Pro. Así que te voy a enseñar a hacer este truquito porque te va a ahorrar millones de horas de trabajo. Así que, sin más dilación, ¡vamos allá! Alright, aquí estoy en After Effects. En este caso tengo aquí un lower third o un titulito de estos que aparecen abajo en el telediario o en un vídeo, en una entrevista que quieras hacer, por ejemplo, y tenemos una animación relativamente sencilla. Esta animación la he descargado de el mejor repositorio de animaciones y creaciones audiovisuales que existe en Internet, que es VideoHive.net. VideoHive.net es una página web en la que te puedes descargar prácticamente de todo. Todo recurso audiovisual que te puedas imaginar para Premiere, para After Effects, para tu página web, audio, fotos, gráficos, imágenes en 3D, lo que quieras. En esta ocasión, si entramos en la sección de Motion Graphics, aquí, veremos que tendremos un montón de recursos disponibles para descargar y la mayoría, pues, tienen un precio bastante reducido. Pero podemos buscar, pues, por ejemplo, Lower Thirds and Titles. Podemos encontrar animaciones que se ajusten más a nuestras necesidades. Por ejemplo, tenemos esta opción de un Lower Thirds, que son súper elegantes y cuestan solo 16 dólares. Aquí puede surgir una duda y es, si descargo estas animaciones, pues, mi trabajo ya no va a ser original. A ver, todas estas animaciones son proyectos de After Effects, ¿de acuerdo? No son vídeos finales. Esto quiere decir que estas animaciones las puedes editar a tu gusto, las puedes personalizar a tu gusto, ¿vale? Entonces, está bien que utilices un diseño que ya está creado para poder editarlo. El trabajo del creativo a veces también se trata de editar cosas que ya han sido creadas, ¿de acuerdo? Y ahorrarte tiempo, muchísimo tiempo, para que en lugar de tener que hacer una animación desde cero, ¿de acuerdo? Como en este caso, pues, puedas partir de la base de una creación que ya está hecha para luego poder personalizarla para tus necesidades. A mí esto me gusta compararlo con el trabajo de un programador. Es como si le dijeras a un programador, no, no utilices un framework para programar en PHP, por ejemplo. Y pica código partiendo de cero, creando todas las funciones, todas las páginas, todo. El programador te va a decir, vale, pero entonces voy a tardar el cuádruple de tiempo que tardaría si usara un framework. Un framework es un conjunto de herramientas que ya han sido prediseñadas con algunas funcionalidades básicas para poder empezar a trabajar y ahorrarte miles y miles y miles de líneas de código, ¿de acuerdo? Pues lo mismo ocurre con este tipo de cosas. Entonces, yo en este caso me he descargado una animación muy sencilla que consiste en este lower third. Este lower third está incluido en un pack que tiene muchas animaciones, ¿vale? Pero yo he elegido la número 2. Por ejemplo, si abrimos la número 1, haciendo doble clic aquí, veremos que tenemos una animación diferente, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a enseñarte es cómo se integra esta animación en un proyecto de Premiere Pro sin tener que renderizar, sin tener que exportar las animaciones una por una. Entonces, yo por ejemplo, voy a coger esta animación número 2, la abro aquí y fíjate que sin editar nada voy a importarlo en Premiere Pro y podré cambiar los títulos que veo aquí. Como puedes ver, esta animación tiene un fondo negro, ¿vale? Pero yo lo que quiero es colocar debajo de esta animación un vídeo que quiera yo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello pulsamos en este cuadradito de aquí, Toggle Transparency Grid, ¿vale? Si pulsamos, nos aparecerá este cuadrito que nos recuerda un poco a Photoshop, que quiere decir que el fondo es transparente. En este caso, pues no se ve demasiado porque la animación es de color blanco, pero ahora lo veremos en todo su esplendor cuando lo importemos en Premiere Pro. Entonces, una vez en Premiere Pro, aquí lo que vamos a hacer es darle a File o Archivo y a Adobe Dynamic Link. Esta es la grandísima funcionalidad que tiene Premiere Pro con After Effects. Le damos a Import After Effects Composition. Cuando seleccionemos el archivo, aquí el archivo de After Effects, el proyecto de After Effects, veremos que se nos abre la estructura de carpetas del proyecto tal y como está en After Effects. Entonces, me voy a ir aquí a Main Compositions, que es donde están las animaciones finales, y voy a seleccionar el Lower Third Main 2, que es la animación que quería integrar previamente, ¿de acuerdo? Aquí ya nos aparecerá en el panel nuestra animación de After Effects. Vamos a importarlo en nuestro Timeline, ¿vale? Y aquí nos aparecerá ya nuestro texto perfectamente animado. Por supuesto, también puedo importar un vídeo, el vídeo que quiera, colocarlo debajo y el Lower Third, o el texto de información, aparecerá justo encima del vídeo con la transparencia aplicada. Para ello voy a coger, por ejemplo, este vídeo, de mi vídeo anterior, lo voy a importar a mi panel, voy a colocar la animación para que esté por encima, como si fuera una capa por encima del vídeo anterior, y voy a colocar el vídeo debajo, ¿vale? Voy a mover también el audio, aunque no tiene audio en este caso, y voy a colocar el vídeo debajo. Y como puedes ver, aparecerá el texto por encima del vídeo. Fíjate qué fácil y qué satisfactorio es importar una animación de After Effects en Premiere Pro. Pero lo maravilloso de esto no termina aquí, y es que este texto se puede editar directamente desde Premiere. Verás, si pinchas en la animación, y luego te vas aquí, en Master, aquí en Effects Control, aquí, en Master, verás que aquí aparecen unas etiquetas de texto que se corresponden con las etiquetas de texto que aparecen aquí, ¿vale? De forma que, en este caso, yo puedo cambiar el texto y poner aquí, por ejemplo, Hola, ¿vale? Entonces, directamente, el texto se cambiará en la animación. Y aquí, por ejemplo, en el grande, puedo poner Adiós. Ups. Adiós. ¿Vale? Y automáticamente, el texto se cambiará en el de arriba. Entonces, yo reproduzco otra vez el vídeo y fíjate qué satisfactorio. ¡Oh, my God! Es maravilloso. No hemos necesitado utilizar After Effects para cambiar la animación. Y ahora, otra cosa mucho mejor. Imagínate que quieres crear otro Lower Third igual que este, pero con otro título, con otro texto. Pues, lo que tendrías que hacer simplemente es pulsar la tecla Alt. Con la tecla Alt pulsada, pinchas en el clip y lo mueves a la derecha. Esto lo que hace es automáticamente duplicar el clip y crear otro clip exactamente igual que este, pero diferente, con diferentes propiedades. Esto quiere decir que puedes cambiar las propiedades directamente sin editar el clip original del que parte. ¿De acuerdo? Voy a repetir la operación otra vez porque se ha colocado justo encima del clip de vídeo que no es lo que quiero. ¿De acuerdo? Bien. Aquí ya lo tenemos encima y ahora, en este clip, lo que voy a hacer es cambiarlo. Cambiarlo otra vez. Cambiar el texto otra vez. Aquí voy a poner hola caracola y aquí hasta luego. ¿Vale? Entonces, tenemos por un lado este lower third aquí con el texto de adiós hola. ¿Vale? Y por otro lado, tendremos este lower third con el texto diferente. Hola caracola y hasta luego. Entonces, imagínate que tienes, por ejemplo, un montón de entrevistas con diferentes personas y a los que tienes que aplicar diferentes lower thirds para cada una de ellas. Si tuvieras que estar generando un proyecto de After Effects para cada una, pues sería una tortura. Pero con Premiere Pro tenemos esta posibilidad de ir creando diferentes lower thirds, duplicándolos uno por uno y cambiándole el texto sin necesidad de modificar el proyecto original. Es súper maravilloso, nos ahorra un montón de tiempo y además es súper, súper satisfactorio. Míralo que, míralo cómo se ve la animación en Premiere Pro. Es perfecta. Ahora que lo pienso, parezco un poco el tío del vídeo de la steady cam, ¿verdad? ¡Uy, qué bien lo hago ya! ¡Dios mío! ¿Cómo aprendo yo estas cosas, eh? ¡Uy, uy, qué bien lo estoy haciendo! También, por supuesto, podemos cambiar algunos atributos de posición y de escala de nuestro lower third. ¿De acuerdo? Son los parámetros típicos de Premiere Pro que nos permite también aplicar a las composiciones que importemos de After Effects. Y, por supuesto, también podemos aplicar todos los efectos que veamos conveniente para nuestra composición. Así que, recapitulando, archivo, Adobe Dynamic Link, importar composición de After Effects y se nos abrirá un abanico infinito de posibilidades para poder importar todas las composiciones que queramos desde After Effects a Premiere Pro sin necesidad de exportar nada previamente desde After Effects. ¡Y ya está! Como puedes ver, es súper satisfactorio y gratificante introducir animaciones directamente desde After Effects y ver cómo se complementan tan maravillosamente estos dos programas. Practica, practica, practica muchísimo y ya verás cómo crearás animaciones y montajes con Premiere y After Effects que serán alucinantes. ¡Ya lo verás! Así que, si te ha resultado útil este vídeo, déjame un like, thumbs up, comparte por las redes sociales, por el universo y, como siempre, suscríbete dándole a este botoncito de aquí y a la campanita de aquí abajo para estar al tanto de las novedades que se vayan cociendo aquí en Creatubers. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!